Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traemos esta casa, una casa muy hermosa, lamentablemente ahorita no se como el audio está corriendo demasiado aire pero estamos felices de traerles un nuevo diseño aquí en nuestro canal de Youtube, por cierto mi nombre es Juan Chic, como siempre aquí está Héctor Chic, sean bienvenidos una vez más y pues antes de comenzar a ver esta casa, les invito a que se suscriban al canal si no han hecho dejan sus comentarios de donde nos están viendo y por supuesto que si, saludo ahí a toda la gente que nos están viendo de diferentes lugares como Los Ángeles, California, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Chile, España y pues dejan sus comentarios para mandarles saludos al siguiente video así que esta casa fue construida, ahorita vamos a ver, del 1954, ahí está, la remolación de esta casa fue de este año y pues que les parece la remolación que la verdad me encantó, ya fuimos un recorrido por dentro, que te pareció Héctor? Genial, la verdad a mi me encantó demasiado, no sé a ustedes, pero al rato vamos a ver, esta casa es de 3 cuartos y 3 baños y también trae su sótano otra de las cosas también, el terreno tiene, es un tamaño de 10.554 pies, verdad? o va, vamos a buscar aquí, este si, el terreno es de 10.519 pies, perdón amigos, ahí está el terreno viene haciendo hasta allá y pues de este lado como por donde está la casa así que vamos, aquí está del patio o del enfrente de la casa vamos a ver a entrar y enseñarles por dentro que les parece, déjame saber ahí en los comentarios a poco no les gustó este nuevo diseño que les estamos trayendo ahí está este, la verdad a mi si me está encantando este diseño que pusieron la única cosa que si les quiero decir que del techo, no es de metal es de shingo pero eso se puede componer después cuando ustedes compran la casa también estamos grabando desde Lexington, Kentucky y pues aquí está del patio o del enfrente que te parece Héctor? muy bien, muy bien la verdad este esta casa vuelvo a repetir fue construida en el 1954 así que ahí está me gustaría enseñarles un poco por atrás de la casa antes de entrar pero antes que nada aquí les voy a enseñar un poco más otra vez del patio o de enfrente de la casa vamos alrededor de la casa como está este como hacemos siempre si ustedes están aquí por el precio al final del recorrido les vamos a dar el precio completo así que vamos aquí la dirección también ahí va a aparecer en la pantalla o en la caja de descripción vamos aquí como vemos que el terreno llega hasta acá esta casa está diseñada como para una familia de tres hijos ya que es de tres cuartos y pues ahí está tiene su mini garage que me encantó pues sí esta remodelación que sí es muy nueva muy única ya que hemos puesto muchos videos en nuestro canal y pues esta casa es la más reciente que hemos visto aquí viene haciendo el terreno y pues ahorita no les vamos a enseñar aquí por dentro pero sí me gustaría enseñarles un poco de atrás ahí está aquí tenemos nuestro Porsche y aquí que la verdad lo hicieron genial excelente trabaja excelente así que vamos por dentro bueno aquí estamos con esta sería la sala como vemos aquí también estas decoraciones que tienen o estos diseños que son nuevos aquí podemos ver vemos la chimenea ahí está qué les parece este vamos brevemente aquí vamos a ver el sótano ya que pues me gustaría enseñarles el sótano de esta casa ahí está así que ya les enseñamos la sala ahorita estamos aquí en el sótano de la casa la verdad que es una remodelación completamente nuevísima este esta casa la verdad que no nadie te puede decir que esta casa fue construida desde 1954 si vienes a visitar aquí amigos este uno casi pues este te da la intención de que esta casa apenas construyeron como hace tres meses sí pero este la más fue la remodelación fue este año ahí está la verdad que sí me encantó aquí podemos ver que podemos hacer como una oficina o como como un gimnasio gimnasio o cuarto amigos como ustedes puedan este quisieran hacer pero en esta ocasión ahí le estoy le estamos enseñando también acuérdense que no somos los vendedores estamos traiendo estos precios para ustedes para que tengan idea también para la gente que están fuera del país para que ustedes tengan más ideas sobre diseños de casas y pues este yo creo que sería de mucho informativo este pues ahí está pero si ustedes viven en el estado de aquí en Estados Unidos USA pues bienvenidos también al canal dejan sus likes sus me gusta bueno otras cosas también que les quiero decir esta casa donde estamos o donde estamos ahorita es una ciudad que se llama Lexington, Kentucky la población de este lugar es de medio millón de habitantes y pues amigos ustedes ya saben entre más grande está la ciudad las casas están más caras y pues ahorita les vamos a dar el precio después de que terminamos recorrer por completo este yo creo que si son viejos en nuestro canal hemos encontrado casas a buen precios y yo creo que donde estamos grabando ahorita y el precio que les vamos a dar para nosotros es un precio increíble así que vamos aquí aquí tenemos otro cuartito ahí está aquí tenemos lavandería para poner la lavadora y secadora y pues el sótano mi gente viene bien equipadita este ahí podemos ver que tenemos este baño este bastante nueva y por último vamos a ver los tres cuartos que están allí y también de la cocina y tres baños ahí está amigos aquí está la cocina me gustaría enseñar cómo se ve la casa de antes de la remodelación ahí está esta era la casa antes de la remodelación y pues ahí está amigos la casa de ahorita mismo ahí está bonita casa y pues por último aquí les voy a enseñar la cocina brevemente bonita cocina este buen diseño con los materiales o con los accesorios de stylist de así que ahí está podemos ver ahí que la estufa apenas trajeron porque todos de ahí están todavía en bolsa el extractor de aire muy bonito todo bonito la verdad que sí esta casa hicieron un trabajo excelente de la remodelación así que vamos aquí a ver el diría yo el primer cuarto ahí está el primer cuarto mi gente qué les parece buen tamaño no crees Héctor sí buen tamaño también tenemos nuestro armario de este lado ahí está vamos a ver el segundo cuarto acuérdense que Héctor les dijo que esta casa tiene tres cuartos así que vamos aquí con el segundo cuarto ahí está el segundo cuarto aquí tenemos este baño el segundo baño de la casa bonita remodelación y mi gente por último vamos a ver aquí el cuarto principal de la casa el master room y por supuesto que un baño digo un cuarto principal nunca hace falta su propio baño así que podemos ver aquí que trae dos closet o dos armarios aquí tenemos un armario estándar y aquí tenemos el walk-in closet como muchos conocen o el closet donde puedes caminar por dentro ahí está buen tamaño y por último vamos a ver aquí el baño del cuarto principal de esta casa ahí está el baño la regadera con bonito diseño la verdad que sí me encantó bueno mi gente aquí llegamos con el el recorrido de esta casa de esta casa esta casa o este video grabamos aquí en lexington kentucky y pues el precio cuánto es el precio Héctor tiene un precio de 436 mil dólares así que de 3 cuartos 3 baños este el terreno es de 10,519 pies la casa fue construida en el 1954 una vez más la remodelación fue de este año así que pues mi gente me despido de ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy espero que fue de su entretenido espero que fue de su agrado este mi nombre es Juan Chico una vez más este ahí síganos en nuestras redes sociales yo sé que apareció ahí para que ustedes no les puedan perder ningún video también suscríbanse al canal si no están suscritos tocan la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subamos un video así que me despido de ustedes mi gente gracias por el apoyo que están dando a este canal por estar compartiendo nuestro video por dejar sus comentarios por dejar su me gusta eso nos motiva a nosotros grabar más videos y traer estos tipos de video y pues compartan este video si no lo han hecho suscríbanse al canal una vez más si no lo han hecho y hasta la próxima con un nuevo video se cuidan